Estoy seguro que muchas veces la vida no parece tener valor, y que las presiones son tantas que se desea que todo termine. Lamentablemente, muchas personas han creído lo mismo, viéndose tan desesperados que terminan acabando con su vida, pero ellos no sabían que el sufrimiento seguiría aún después de la muerte. Estás entrando a la necrópolis del terror, y hoy te contaré una de las historias que aún me eriza la piel, no importa cuántas veces la escuche. En la ciudad de Guadalajara existe un condominio que se edificó en la década de los 60, prometiendo convertirse en una de las colonias más modernas de la ciudad. Se trata de una serie de edificios con departamentos lujosos, pero al paso de los años, el deterioro se ha ido manifestando, así como el abandono de los habitantes originales, quedando dicha colonia desolada y llena de zonas realmente escalofriantes. Pero existe un departamento en particular que parece una extensión del infierno en nuestro plano. Se trata del número 302 de la Torre 16. Es un penthouse de dos plantas, uno de los departamentos más caros de la torre, en el cual la humedad y la falta de luz se suman a la sensación de vacío y angustia que provoca poner un pie dentro de él. Abandonado yace en el último piso de la torre, la causa, el ahorcado que ahí se manifiesta, pues las personas que lo rentan no pasan más de un mes habitándolo sin enloquecer. Su habitante original era un maestro de nombre Ernesto, hombre serio, tranquilo, buena persona, retraído, solo salía del departamento al trabajo y viceversa. Nunca recibía visitas ni hablaba mucho con los vecinos. Entre estos, especulaban que el hombre había cometido un pecado tan grande que le había robado toda la tranquilidad. Algunos otros aseguraban escuchar sus desgarradores lamentos a altas horas de la madrugada. El aspecto del infortunado era desaliñado, aterrador, maloliente. Una tarde, el hombre dejó de ser visto por sus vecinos. Dejó de asistir al trabajo. Al parecer se había marchado, pero no. Una macabra tarde del mes de julio, después de tres semanas de su desaparición, sus familiares forzaron la chapa de su casa para descubrir una desagradable y tétrica escena. Ernesto colgaba hinchado de la lámpara del cubo de la escalera. El fétido olor penetró en las fosas nasales de quienes lo descubrieron, y el ambiente se volvió funesto inmediatamente. La noticia se recorrió como pólvora entre los vecinos, quienes no lamentaban el hecho, pues al parecer, en lugar de despertar lástima, era mórbolo que los movía a especular a las espaldas de los familiares del hombre. Algunos aseguraban que había asesinado a su mujer, y tras no poder con el arrepentimiento, había decidido acabar con su vida. Claro que solo eran chismes, pues Ernesto se llevó a la tumba a sus razones. Digo a la tumba, pero parece que no fue así, ya que los vecinos aseguran escuchar los lamentos del hombre entre las cuatro y cinco de la madrugada. Esta vez la tesitura de la voz que clama es espectral, como si las cuerdas vocales de Ernesto estuvieran podridas, destruidas o poseídas por algún demonio. Han sido tres parejas las que han intentado habitar el departamento, y todos ellos aseguran ver pisadas por debajo de la puerta. Estas caminan por el pasillo, dirigiéndose a la escalera. Las luces y los aparatos eléctricos sufren fallas, subiendo y bajando el voltaje de estos, y con este fenómeno, un escalofrío recorre la columna desde la nuca hasta la cintura. Los valientes que han seguido las huellas terminan pasmados frente a la lámpara del cubo de la escalera, pues a contraluz se ve la silueta de Ernesto, colgado del cuello, agonizando, y en su rostro un par de ojos de sufrimiento, vacíos, penetrantes, transmiten al pecho de quien lo ve, todo el dolor que el hombre vivió antes de quitarse la vida, arrebatando así noches de sueño, pues quienes dicen haberlo visto, no han vuelto a dormir tranquilos. A la fecha, las ventanas del viejo departamento están cubiertas con pintura y periódico, pues los habitantes actuales de la colonia, aseguran que se puede ver al hombre colgado, quizás esperando que su pena se consuma, o que algún valiente vaya a liberarlo, pero mientras eso sucede, yo no pienso regresar al departamento 302 de la Torre 16, pues créanme, se siente como si se entrara al limbo de los hombres perdidos, y cada una de las cosas que hay dentro, parece estar infestada de la pesadumbre y tristeza de Ernesto. Gracias por permanecer en la necrópolis del terror, te reto a que compartas mis videos y te suscribas, que esta noche te espanten mucho.